¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! Amigos, este fue el momento en que un vehículo se estaba incendiando en Nueva York, Estados Unidos, donde un señor de la tercera edad había quedado atrapado. Y unas personas reaccionaron a tiempo y sacaron al señor salvando adelante. Pudo haber sido una tragedia esto que lamentara. Estas personas fueron unos venezolanos que estaban celebrando el Halloween y al darse cuenta de esto, reaccionaron de esta forma ayudando al señor. Y bueno amigos, la verdad que esto es muy aplaudible porque hay que mostrar también estas cosas, ya que las redes sociales siempre muestran cosas malas, venezolanos, pereas, vandalismo, robo, etc. Bueno, también hacen sus cosas buenas, que son la mayoría, claro está. Felicidades a estos señores venezolanos que le salvaron la vida a este señor, la tercera edad. Y ojalá que siempre pudiéramos ver más videos de venezolanos haciendo estas buenas acciones. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.